Parado en un banquito de madera, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio su primer discurso público en menos de cinco minutos en la Plaza Liberación ante las personas que se hicieron presentes. A las 12.30 del día, Alfaro Ramírez salió del Congreso del Estado. Las personas que ya lo estaban esperando lo recibieron con porras y aplausos. A paso lento, saludaba a todas las personas que trataban de acercarse para tomarse una foto con él o estrechar su mano. Después de casi diez minutos, finalmente pudo llegar al punto en donde estaba su banco de madera para dirigir su mensaje. Entre lonas y cartulinas de colores que tenían escritas leyendas de apoyo y teléfonos celulares que grababan su discurso, Alfaro Ramírez aseguró que cumplirá sus compromisos hechos en campaña para no fallarle a los jaliscienses. Gracias, voy a cumplir con mi palabra, voy a gobernar bien, no le voy a fallar a la gente, voy a demostrar con hechos que el respaldo que ustedes me han dado no fue en balde. Sé las expectativas que hay, sé que la gente espera mucho de nosotros, voy a empeñar mi vida, voy a hacer mi mejor esfuerzo para demostrar que se pueden hacer buenos gobiernos. El nuevo mandatario estatal se despidió de los presentes en la Plaza de Libración, agradeciendo su apoyo durante todo el camino para llegar a la gubernatura del Estado. Le sufrimos, le batallamos, nos esforzamos, aguantamos de todo, pero aquí estamos, lo logramos juntos. Felicidades a ustedes, que viva Jalisco, que viva México. Muchísimas gracias de todo corazón, mucho ánimo, gracias. En tanto que los ciudadanos respaldaron a Enrique Alfaro y señalaron que su principal prioridad deberá ser resolver el tema de la seguridad pública. Que mejore la seguridad y cumplan lo que hasta el momento han prometido, eso es lo que yo espero. La violencia, porque pues cada día se ven más casos y más situaciones donde no sabes ni a qué hora se va a tocar a ti también. Román Ortega, Meganoticios.